Feria de asociaciones este fin de semana en Mercatu, ¿creo que es la segunda o la tercera? Es la segunda y nos ha pillado todo en época COVID y yo creo que también ha sido la razón por la que la hemos hecho. Ya sabes que nos gusta el salseo, llevamos dos años sin Chosna, sin Vera, a un montón de gente, porque al final los que montamos Chosna pues compartes experiencias con diferentes colectivos, clubes deportivos y llevamos dos años que no nos hemos visto y realmente el año pasado pues fue uno de los motivos por los que lo empezamos a hacer. Al final juntarnos con un montón de gente con la que durante el año puedes colaborar de muchas maneras pues siempre es positivo. Pero es un formato diferente en el que se pueden reunir las diferentes asociaciones de Portugalete, pero manteniendo distancias de seguridad, etcétera, etcétera. Merce, ¿cuántos colectivos se van a dar cita de forma ordenada este fin de semana en Mercatu? Este año 17, 17 que son un poco de todo, de lo que tenemos en Porto, al final hay deportivas, hay sociales, hay culturales, de todo tipo. O sea que está, el año pasado tuvo buena acogida y se ve porque la mayoría de los grupos han repetido este año, o sea que estamos muy contentos y a ver si la gente se anima. Esto va a consistir en que las diferentes mesas que ya estáis preparando, estáis aquí limpiando, situando las mesas, se van a situar representantes de los diferentes colectivos y yo qué sé, desde explicar en qué consiste su trabajo hasta vender lotería, merchandising, en eso consiste, ¿no? Eso, hacemos varias funciones. Por un lado es dar a conocer todo lo que no se puede visibilizar con el tema del COVID, que no hay chondas, que no hay nada. Si alguien quiere a veces información, no sabe, pues aquí se puede hacer. También es hacer un poco de link y de nexo entre todas las asociaciones del pueblo, que así nos podemos juntar, ver las caras, hablar de cómo nos van las cosas y todo, que si no muchas veces la rutina no nos deja y luego ya de paso también, pues estamos cerca de Navidades. Si se les puede ayudar a las asociaciones un poquito económicamente con el merchandising que tengan o lo que sea, pues mejor que mejor, porque entre que no se pueden hacer actos, entre que no hay chondas y entre que no hay nada, no subsistimos todas. Claro, es una buena forma también de encontrar los fondos necesarios para que todos estos colectivos sigan funcionando en Portugalete. Tanto como encontrar fondos creo que no da, pero por lo menos, por lo menos, para no ahogarnos, ¿no? Para seguir teniendo el agua aquí y que no nos sobrepase la nariz, sobre todo eso, por lo menos, para que cuando pase todo esto podamos seguir estando y no nos hayamos quedado por el camino las que estamos. Horarios, porque sobre todo para mañana sábado es una buena opción refugiarse en el Mercatu. ¿Qué va a llover mañana? De doce y media a dos y media. Espera, hoy empezamos a las seis y media y terminamos a las ocho y media, mañana de doce a dos y media y a la tarde la misma hora de seis y media a ocho y media y estamos también el domingo, que aunque dicen que hace bueno, te das una vueltita y luego unos potes por el casco viejo y así, también es un plan estupendo. También de doce a dos y media.